y hola que hacen hello hello buenos días buenos días cómo están cómo les va cómo se encuentran como mastique semella o moris usted no sabe qué quiere decir eso no pero yo sé que no es que el puertorriqueño decían eso cuando no se les mete la ropa así bueno eso es como cuando uno dice banda con hambre no me metió dónde ¿Qué es eso? Kevin, hay más gente, mira ¿Dónde? Enfocándome en la tabla Hermana, para acá En esta ojita, como quedan la yuca en esta ojita, ¿cómo se llama? No, es de Wixi No, es de Wixi Miren En la isla todos los días estrena zapatos No, esto ya había tenido De Wixi Vamos a ir Wixi La hoja de Wixi Uy, Dios Qué rica está la Mira toda la salva botando ¡Ay! Me voy botando la cara ¿Cuál cara? Ni cara tenés Corazón sin cara Oiga Descarada Eres una descarada La niña reina que a ella le voy a decir No, yo como en frente de él ¿Dónde vamos a...? Voy a hacerle puro mixto para la gente del canal No, no No, no El que? Ven Ay, voy a dar risa Bien, a mi si me da risa A mi ya no me causa gracia Ya pasó la gracia A ver quién se ríe Y el que no se ría Gana No, no diga El que saca piedra gana No, a ver Que lo haga Y a ver quién lo puede imitar No, yo no puedo No, ni yo Este es caso único El que saca piedra El que saca piedra Tijera Dice Meta la lengua aquí Puro mico triste Ya pasó Ya no actúe A saber qué quería decir Puro mico culo Muno Fabián Culo de Muno Fabián Vaya Vaya Vayan a hacer el mandalito Ya lo hicieron Pero Ya vieron que hay mucho sol No se sienten Pero es el que sol quemas Ay Si porque uno no se cuida El día que fuimos a la piscina Solo me miraba blanco Donde me llegaba el calzón Y el brazil Yo llegaba El calzón roja Aquí No, pero yo no aguantaba aquí El que? Del solazo El calzón Y buscaba Yo vine con algo de calentura Viene Arránquese No es broma El teléfono Más que sin protector Pero el otra vez Porque quien me empujo Yo me iba a bajar a mi manera A mi manera Este experto no lo va a cobrar Como el otro que me quebró Fíjense suscriptores Para que el otro iphone El se lo quebró Otro iphone Oiga Si el 11 era No Tampoco nos jodan Me guardaron un motorola No Motorola Azul No la pon Samsung Se lo botó Se lo botó Que triste Ay mira Ya lo pague así Ya lo he pagado En especie Miren el que me ha quebrado Brian a mi No pero es el protector de pantalla Suyo o no? Que galón fuera Y se andan las nalgas Sucias Andan el culo para bien Esperen Esperen Let's go Vamos a quitar la cámara No se decirle a él Hablar con mi hermano Yo que anda comiendo pues No soy intermediario Uy Provene Ya va a llover Ya va a llover Me cayó agua Pues pues mía Mía de gusano Mía de gusano Mía de gusano Ya va a llover Ya va a llover No lo digo yo No lo digo yo Pensé que era negro ¿En cuánto me lo vas a dar hermano? ¿En cuánto me lo vas a dar hermano? ¿En cuánto? Te voy a dar 50 cada mes Ya Vale Pues si está bueno Está bueno Unos 10 meses lo pago ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? Me duele aquí No sé qué me duele No sé qué me duele Vamos entonces No mueve No mueve Espera Aguas, aguas, aguas Milo Calor Mira qué pasa Qué pasa Mira qué blindado está la hermana Y le metí a la quinta Bájale Todos los huevos Los te cojo Hasta abajo No si venía bien despacio Si él es gente Pues no Tampoco no va a echar el carro encima Ah no pero si ustedes lo cojan Lo burgan Burgan Y en grabación iba a quedar Porque ya está Pero no podía echarle un carro encima ¿Él pierde? Así nos tiramos al suelo ¿Él no puede? No puede ¿Acaso va grabando? Puede poder si puede No debe Porque va a ir a la cárcel No porque va a pagar Y ustedes son por molestar Se tiran Y en una pachadita La cabecita Ya me quedo ese Que se está viendo con los pavillanos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Les cayó la tapadera ¿Cómo está usted? De la botella Para recogerla Como aquí la tenía Ve Se le cayó la tapadera Bueno niños Sabrina ¿Cómo está usted? Bien, gracias O sea de hombre me alegra Ay, sí porque está llorando Vamos a hacer pa' acá Sin corte A ver Vamos Ve que hay otros En el río Va al río Vamos ¿Y el río de aquí? Aquí Nosotros bajamos ¿Yani va al río? Sí, ahí por el puente Bonito va, pero Está largo el viaje Es largo Y es que la regresada es bien ¿Con cuánto hace más o menos? ¿No ponía abrías la ropa? ¿Cómo no? Pero así como está ahorita No, no le va El de una creciente puede bajar ¡Ah! ¿Qué paro con creciente? ¿Usted está grabando? Pero... Tiene que quedarse en la orquilita Sí Pero como hay que controlar Es que es tempranito Por ejemplo así como está ahorita No... Bueno niños y sobrinas Mire, venimos A dejarle una bendición de parte de nuestra amiga A la que no le gusta que tengamos su nombre A no père Anonymous No le gusta que digamos su nombre Pero es que se llama Isabrina No se llama Isabrina Venimos a dejarle $50 a niillas se permitir De parte de nuestra amiga Ella le tiene mucho perro a niillas Ysabrina ¿Nos vamos a dar cuenta de esto? Para esta muchacha, Dios sabe quién es. Yo no sé quién es, pero él sabe. ¡Diganos! Usted es una gran persona. Así es, que pide. Así es, que gracias y bendiciones para la amiga y la familia. Para nosotros es un gusto, niños sabrían poder venir y dejar su bendición. Muchas gracias a todos. Y también José siempre sigue pendiente de ella, ¿verdad? Solo que ahorita todavía no es el momento. Pero en este mes igual, ¿verdad? Usted ya sabe que si no venimos acá, usted va a la casa. Así que también gracias a José Duran, que siempre está apoyando a niña Isabel. Así es. Yo creo que la situación en el país está mero tremenda. Y más que todo, para conseguir un trabajito o algo, esto es casi imposible. Sí. Entonces, yo sé que usted, pues, hace lavadas y cosas así para sobrevivir. Pero, este, no es suficiente. Entonces, estas personas, pues, que le ayudan. Este, están haciendo un gran, una gran obra. Y, Dios le va a recompensar, ¿verdad? A todos los que, a todos los que aportan para nuestra gente. Dios le va a recompensar. Nosotros, como lo repito, solo podemos agradecer. Así es que... Sí. Así es que... Nosotros estamos en el puente y medio para... Ah, bendición para la gente. Dios sabe. Por qué. 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 Entonces, niña Sabrina, yo gusto volver a verla. ¿Cierto? Se cuida, mi amor. Dejen su jarabito para que se le cure, porque anda con gripe. Sí. Nos vamos a ver en la próxima, niña Sabrina. Gracias, Anonymous. Gracias. Bueno, nos vemos. Vemos, niña Sabrina. Gracias, Anonymous. Nos vemos, Anonymous. Adiós. Éxitos en tus labores. Y los ayotes. Mira, Maylo, siente esta flor. Pero ni esta flor llega a tanta belleza. Ayola de Maylo. Los que lavan. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Una patada. Quizás le va a dar a Brian unos cuantos para que me ayude a... A mí también. A la lavada. A mí también. A mí también. Vení a estenderlo. Lo han revolcado, ché. ¿El Boris? Sí. Mira, enfoca bien dónde lo han revolcado. Boris, yo lo veo más flaco a usted. La camisa es. No, hombre. Mira, como bichitos. Los besos nos vemos con las camisas todas. Mira, la tanga. Va a poner la camisa estirada ya, hermano. Bailó tiró la sal. No, ahí adentro está. Ahí va. Inquieta ya. Ya dijiste que ya no la vas. ¿Qué quieres? ¿Sal quieres? Salita. Mira sus hilux. Mira sus hilux. Pero si fuera yo ahí me siguiera, me escuteara. Ajá. Me insultara. Insultar. ¿Qué es por qué es eso? Me insultara. Ya sabes lo que ha hecho, pero no dice nada. ¿Y qué ha hecho vos? Si te falta que le peguen los tres. ¿Quieres que lo digas? Lo digas duro. Decilo pe, decilo. Duro. Ay, hermanas, se trago, mira. Ah, se trago la hermilla. Esta mirada a Sampar. ¿Y esta que sientes? Las viñetas, las que ven en estos leños. este verdad esta locura Maifren entonces Maifren es Maifren es hoy si nos vamos gente ya de una vez a Chiberico por aquí esa es la bolsita que le hizo como que viene el agua ya he comido todos los jocotes bueno señoritos entonces Uy miren esa moto tiene que original pero la moto vale más que la mamá no es paja una BMW lo que pasa es que esa es como para andar así errante bueno ya no tengo nadie es que vendió ahí la tengo ya la compré otra vez no ahí tengo otra no pero la suya era más pequeña esa es es más alta un poco Katy le lleva las nalgas bien vean vean esta bonita una Harley vean 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 este rara vean un bube un bube un bube un bube verde todos los azules están arriba otra vez vean vean que allí era Harley Davidson la ultima la negra de las que tiene Don Santos saludos 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 Don Santos y a la niña Judith y a sus hijas bendiciones saludos a toda su familia Don Santos bendiciones bien buena onda va bien buena onda va vaya que nos vamos a despedir de este no sin antes agradecerles decirles que siempre amemos a Dios de todas las cosas lo pongamos siempre en primer lugar disfrutamos y compartamos sus bendiciones también y no miren el bien adiós bye ya para el otro querido que me hiciera